Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta presentación del convenio Facultad de Psicología, PRONADIS-MIDES. Contamos con la presencia del señor subsecretario de Mides, Laura Meléndez, el señor decano de Facultad, Luis Leopold, al señor Álvaro González del programa de empleo de PRONADIS y a la compañera del programa de discapacidad, Flavia Dupo. Bueno, decirles, agradecerles, bueno, un poco estamos bastante en la intimidad, digamos, que para nosotros es un momento muy importante. Mi nombre es Beatriz Javier, para los que nos conocen, coordino el programa de discapacidad y calidad de vida. Y con este convenio venimos a fortalecer una línea de trabajo programática que es el empleo con apoyo, la inclusión laboral, que para nosotros es una línea de trabajo muy importante. En el programa somos un equipo de 14 docentes y bueno, y se incorporan y están por ser designados seis operadores laborales en su calidad de pasantes, entran como ayudantes dado uno a trabajar en este convenio. Y bueno, tenemos a Flavia Dudoc, que también es parte de este convenio, en su cargo docente, y a Rosina Machiniena, del programa, que también trabajará en esta línea. Bueno, es un programa de discapacidad y calidad de vida que tiene, digamos, los programas han sido recientemente dos años hace que fueron creados, pero venimos trabajando con personas con discapacidad hace más de diez años. Y este convenio es una alegría, un honor, porque viene a reforzar nuestro trabajo desde el programa con políticas públicas. Nosotros ya venimos trabajando en un convenio con la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, y hoy estamos trabajando con Pronadis. Y a su vez, vamos a esta línea de reunión con apoyo a desarrollar un mayor vínculo con empresas privadas. Nuestra experiencia también ha sido con, está siendo con organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles. Y bueno, un poco para transmitirles que este convenio se enmarca en las líneas de investigación, extensión y docencia. Acá tenemos estudiantes de la pasantía, tenemos más de treinta estudiantes de pasantía anuales con los que compartimos estas tareas. Bueno, yo quisiera agradecerle a muchas personas, pero no me voy a detener mucho en esto, pero a todos los compañeros del programa, a Emma Lentes de Carrer, al director del Instituto de Fundamentos, Jorge Chávez, porque nos apoyó en la gestión de este convenio, a los estudiantes. Bueno, no es tan, pero quería agradecerle a Ana María del Agarrondo, de convenios, y a Santiago Navarro, de contaduría, que también nos apoyó mucho. Por supuesto, vi que hablar a nuestra compañera María José Bañato, gran impulsora de esto, y recientemente designada profesora de grado 5, que para nosotros es un orgullo contar con ella. Y sabemos que su trabajo y su vínculo, y que ha sido una gran impulsora, el vínculo del programa de discapacidad con las políticas públicas. Nosotros tenemos experiencia en valoración de la discapacidad, en atención psicológica, en apoyo, y trabajar en esta línea, apuntando a fomentar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que es el empleo con apoyo, bueno, nos enorgullece, y esperamos que demos muy buenos resultados. Y en un próximo evento, esperamos presentar este avance del convenio. Así que, bueno, le doy la palabra a los internantes de la mesa, y bueno, gracias por estar aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, mi nombre es Álvaro González, como me presentaron, como me presentó antes la actriz, que le gracias. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por asistir, a todos y a todas las que están hoy. Bueno, para mí la verdad que es muy grato abrir esta mesa y dar inicio, presentar lo que es el inicio de la concreción de un proyecto que empezó hace, va a ser dos años, ahora en agosto de 2014. Y digo que es el inicio de la concreción porque todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el Programa Nacional de Discapacidad, específicamente del área de empleo, y cruzándolo y coordinándolo y siendo inspirados, como decimos muchas veces, también por otras áreas, por otras áreas y servicios del programa, se concreta esto que lo que pretende ser es, como comentaba antes, el inicio de la futura implementación del empleo con apoyo como herramienta, ahora hablaremos un poquito más de eso, como herramienta de inclusión laboral para que personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al trabajo en Uruguay. Nada, a ver, por hacer un breve resumen, en el año, en el 2012, en la medida del 2012, se decide crear un área de empleo dentro del Programa Nacional de Discapacidad, como hemos dicho tantas veces, para dar respuesta a lo que era cada vez una mayor demanda de personas con discapacidad interesadas en trabajar y también con la intención de articular experiencias que se daban de forma aislada y no siempre coordinadas entre sí. Bueno, en ese momento se crea el área de empleo de Pronadis y nos proponen o nos plantean que hagamos una propuesta de estrategia de empleo y discapacidad a partir de la perspectiva de derechos humanos, quienes están aquí muchos de ustedes sabrán que nuestro país firmó hace unos años la convención firmó en el año 2008 y dos años después el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, es decir, que se nos propone diseñar una estrategia a partir de la perspectiva de derechos, por lo tanto entendiendo el trabajo como un derecho y no como un favor, entonces a partir de ahí planteamos lo que posteriormente serían nuestras tres líneas de trabajo que se han ido consolidando a lo largo del tiempo, que fue una primera de relevamiento de datos de personas interesadas en trabajar y de empresas interesadas en contratar, por otro lado la segunda línea de acercamiento de la temática del empleo y la discapacidad a otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social, a otros organismos de la administración pública que vienen trabajando y que son agentes clave en las políticas de empleo y en tercer lugar con empresas privadas. Y por otro lado una tercera línea que supone la, suponía esto que comentábamos antes de implementación de empleo con apoyo en Uruguay. El empleo con apoyo es una metodología de inclusión sociolaboral que implica la presencia de un profesional especializado en esa técnica que provea de apoyos a personas con discapacidad para que puedan acceder y sostener el puesto pero también a una empresa que para acompañarla en la transición a un modo de producción más inclusivo que tenga en cuenta que incorpore la diversidad de sus equipos y que tenga en cuenta nuevas formas de trabajo. Entonces en esta idea de implementar esta nueva metodología es que surge este convenio con la Universidad de la República con la Facultad de Psicología para capacitar a seis técnicos que han sido ingresados recientes en psicología y voy a leer literalmente cuáles serían las funciones por las que desarrollarían estos técnicos mediante esta metodología. El operador laboral debe garantizar un buen proceso de transición y servir como una guía para el empleador y el empleado en el sistema regular de trabajo. Es la persona encargada de la búsqueda de empleo de la valoración del puesto de trabajo y del candidato o candidata de su colocación y ajuste laboral de la instrucción y formación en el puesto de la búsqueda de apoyos naturales en la empresa y fuera de éxito de aportar los servicios de apoyo continuado y de seguimiento a la vez que participa y o dinamiza los círculos de apoyo de los trabajadores a los que acompañan en el proceso de inclusión. Esto es, como decía antes, son, en el plan de trabajo que va a tener este operador laboral, esta operadora laboral, está claramente diferenciado en cuál va a ser el plan de trabajo dirigido a la persona que necesita esos apoyos y a la empresa que necesite o que exprese que quiera ser acompañada en este proceso. Por un lado, con la persona, por clarificar un poquito, con la persona con discapacidad, hay una elaboración de un perfil profesional y un plan de acción para la búsqueda de empleo y, por otro lado, con la empresa, habrá un relevamiento del puesto de trabajo, una valoración de accesibilidad, un entrenamiento y seguimiento, monitoreo de la persona en el puesto para que se pueda garantizar ese sostén de productividad y del empleo de la persona. La evaluación definitiva es un proyecto que es piloto, pero el objetivo es generar insumos a lo largo del desarrollo de este proyecto, generar insumos y agentes, replicadores, para garantizar o para argumentar la futura implementación más salida de generar y hacerlo más ampliado a otros departamentos que, como saben, este proyecto se va a poner en marcha en Montevideo, Paysandú, Florida y Maldonado. Bueno, la idea es que, tras la finalización de este proyecto, se genere, como decía, se generen insumos y se generen resultados óptimos como para seguir trabajando en ello. Nada, por último lugar, en último lugar, quisiera darle las gracias al equipo de la DOLAR que ha estado, con el que hemos estado trabajando, diseñando la propuesta de capacitación y todo lo que va a implicar este proceso y también a las otras áreas del Programa Nacional de Discapacidad que también han hecho posible que esto saliera adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Claudia Odo y como ya me presento Beatriz, pertenezco al equipo de trabajo del Programa Discapacidad y Calidad de Vida del Instituto de Fundamentos y Metros. Bien, un poco la idea era pensar un poco por qué empleo con apoyo para personas con discapacidad y esto nos llevaba a pensar en cómo definimos la discapacidad hoy y la vemos como un hecho psicosocial que existe desde que el hombre es hombre. hoy en día la entendemos como un concepto dinámico que tiene que ver con una relación existente entre una condición de salud negativa de una persona en relación con el entorno y que no necesariamente ha de ser permanente. Vemos a las personas con discapacidad como sujetos de derechos que forman parte de la diversidad de nuestras culturas y sociedades. Este es el punto referencial teórico que utilizamos desde el programa de discapacidad y calidad de vida para pensar a las personas con discapacidad para conceptualizar la discapacidad como tal apoyándonos en la CIF en la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud de la ONU Este concepto de discapacidad lo relacionamos íntimamente con la calidad de vida dado que calidad de vida la entendemos como los deseos que tiene una persona en relación a los aspectos centrales de su vida que tienen que ver con el bienestar dimensionado las relaciones interpersonales el bienestar personal el desarrollo del bienestar físico la autodeterminación la inclusión social los derechos y el bienestar material La discapacidad es una naturaleza diversa que puede implicar distintos grados de severidad o de compromiso en lo que la administración refiere y manifestarse como diferentes deficiencias por tanto una persona con discapacidad demanda de la sociedad distintos tipos de apoyo para poder participar en igualdad de condiciones de la vida cotidiana de la vida de su comunidad habitualmente lo que estamos acostumbrados a ver es que las personas con discapacidad enfrentan útiles obstáculos para el logro de la autonomía y la autodeterminación que son herramientas claves para el desarrollo personal limitaciones que tienen que ver con la accesibilidad con el acceso a la información a los medios y entre otras cosas al mercado de trabajo desde esta mirada es que nuestra facultad a través del programa de discapacidad y calidad de vida posicionado en los tres pilares correctores de la universidad que son la enseñanza la extensión y la investigación en pro de generar y promover el desarrollo de herramientas que desde nuestra especificidad en la psicología puedan hacer su aporte para que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones en pleno ejercicio de sus derechos es nuestra tarea como psicólogos conocer las características psicológicas que facilitan u obturan los procesos de discusión de las personas con discapacidad y de alguna manera generar estrategias de intervención que mejoren su calidad de vida actualmente lo estamos haciendo a través de distintos servicios de atención psicológica como contaba al principio que tienen que ver con valoración del funcionamiento de la discapacidad atención en orientación de las familias todas estas actividades de extensión que lo que nos han permitido ha sido generar insumos para pensar nuevas formas de intervención y de trabajo con las personas con discapacidad en este sentido es que creemos y apostamos en este proyecto que es la participación de las personas con discapacidad en procesos productivos y económicos de calidad es una demanda explícita de este colectivo y es además una instancia capital para corporizar el principio de igualdad de oportunidades desplazándolo de plano en la palabra de la acción pero también este objetivo requiere la formación y preparación de recursos humanos que estén formados específicamente para esta tarea y así es que nos enfarcamos en el empleo con apoyo que es una metodología que existe en el mundo desde hace más de 30 años con resultados positivos de inclusión de visibilidad de este colectivo y de sensibilización social la inclusión laboral de personas con discapacidad en puestos ordinarios de trabajo supone por lo tanto de metodologías específicas orientadas a favorecer este proceso de manera que sea exitoso para la persona y la empresa y por supuesto que sea sostenible entonces el empleo con apoyo podría definirse de alguna manera como un empleo real en empresas o entidades de la comunidad con apoyo personalizado según las necesidades de cada persona con discapacidad una cosa importante es el centramiento en la persona es un pilar para el empleo con apoyo que además de responder a un modelo de abordaje la discapacidad es que se significa en un insumo para monitorear y hacer un seguimiento de este empleo con apoyo y me parecía importante como destacar que hay cuatro condiciones básicas que deben estar presentes para que para que un programa de empleo con apoyo pueda iniciarse y desarrollarse uno de ellos es que haya una entidad decidida a poner en marcha esta nueva línea de intervención social en este caso coronavirus a través de una política pública que aquel de la demanda de un sector de la población acompañado por la mayoría de un delante que a través de los insumos que decíamos que provienen de nuestras propias actividades de extensión confirman que esta demanda es una urgencia y que es necesario desarrollar estrategias que la satisfagan por eso comenzaremos con este piloto como decía Álvaro en los departamentos de Florida Maldonado Paesandú y Monteverdeo la segunda condición es contar con una estrategia de mediación la herramienta que los operadores laborales van a utilizar ha sido adaptada a nuestra realidad por técnicos de ambas instituciones tanto de nuestra facultad como de MIRES los operadores laborales que podrán en funcionamiento la metodología son egresados recientes de nuestra casa de estudios y recibirán formación apoyo y supervisión de nuestra facultad durante todo el proceso a su vez ellos tendrán como la tarea de generar nuevos insumos para seguir pensando para seguir diseñando estrategias y de investigación en la temática que a su vez retroalimenten las políticas públicas la tercera condición es contar con empresas que están interesadas en contratar trabajadores con discapacidad y ha sido una grata sorpresa para quienes hemos estado movilizando en este sentido encontrar empresas motivadas para tener la oportunidad de incorporar trabajadores con discapacidad a sus planillas sumado a esto está el importante trabajo que PRONADIS viene haciendo desde el año 2013 como jornada de sensibilización en las empresas en las diferentes organizaciones que tienen que ver con el trabajo cámaras etcétera y la cuarta condición es la creación de un entorno incentivador para que esta herramienta pueda desarrollarse y ser realmente efectiva y esto supone que desde la administración pública se genere este entorno facilitador y estimulante y en este punto renoncemos como determinante la alianza con la universidad de la república ahora que es un actor fundamental invitado desde la integración de sus pilares rectores a la formación de profesionales que estén preparados para acompañar los devenires y las transformaciones que la sociedad como cuerpo vivo nos impone por último y cerrando para dejar al resto de los compañeros la calidad de vida de las personas que experimenten el empleo con apoyo de las personas con discapacidad será evaluada cuando comencemos a trabajar con ellos en esta experiencia y cuando consideremos que estamos en condiciones de que el operador laboral se retire de este apoyo que nos permitirá esto medir el impacto que la experiencia va a generar en su calidad de vida qué cosas van a cambiar qué habilidades o potenciales van a despertarse o activarse a través de esta experiencia y estamos seguros desde la hora que los resultados positivos de esta experiencia van a refirmar la alegría y la motivación que hoy nos convoca muchas gracias buenos días a todos y cada uno de ustedes más tarde es un placer estar acá van a ser por las personas que me acompañan a la mesa y por las personas que me han invitado y que hace años me vienen aquí escuchando para que participen de estos temas varias cosas se vacina en particular y escuchándolo atentamente se surgieron un montón de interrogantes o sea algo que me que me lleva a mí en la duda me gusta dudar un poco de algunas cuestiones primero que es una situación de injusticia la que se vive porque vivimos en un sistema que me gusta el sistema capitalista nos lleva a que a todo el mundo pueda vivir con un nivel óptimo de bienestar y por tanto muchas veces el trabajo que tantas veces decimos que dignifica termina siendo el trabajo de muchos para el bienestar de pocos tomando en cuenta esto tomando en cuenta como bien me decía recién haciente estamos hablando de personas con discapacidad me parece que el adjetivo sobra yo pienso que tenemos que hablar de personas y la medida que buscamos la igualdad de las personas ante las situaciones que la vida le va poniendo adelante es que vamos a ir avanzando yo entré en el gobierno en el 2005 con el cargo de director de evaluación y monitoreo del MIRES una tarea que tenía muy poco que ver con el ámbito de lo lúdico que era que yo no manejaba pero fuimos encontrándole alguna cuestión que tiene que ver con estas cuestiones de orientar subjetivo y lo que el juego permite hacer en las relaciones entre las personas a preocuparme por cómo mejorar cómo medir y cómo saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no entonces participé del primer contacto que hubo de aquel convenio que firmaron entre Tabaré Vázquez y Rafael Cuala acerca de un convenio marco de cooperación entre la Universidad de la República y el Gobierno Nacional y después el MIRES lo usó muchísimo y si paraguas en un montón de cuestiones quizás en el marco de las prioridades era más importante atacar con el plan de emergencia a las personas que estaban más jodidas lo que yo tenía para comer en particular digo eso porque el año pasado viene acá a la jornada de alimentación que hicimos en noviembre y bueno se ha tenido satisfacción de algunas necesidades y la satisfacción de necesidades genera la importancia de satisfacer otras necesidades que se van creando a partir de ellas y el caso de las personas con discapacidad es un caso interesante yo soy partero del instituto así lo preguié y perdí y bueno en el tema cuando estamos reglamentando la ley que se va reglamentando con avance posible porque también algunas cuestiones que se plantean como más antisistémicas son un poco o mucho irrealizadas entonces como en la exposición decidimos ir viendo cómo vamos haciendo que la ley pueda ir llegando a todos que se han cometido de toda norma no es para penalizar la ley es simplemente para marcar una forma de relacionamiento pues insisto y hay palabras que me gustaría que dejáramos de usar por ejemplo yo no voy a no voy a usar el término ONG voy a terminar el término OSC hay una discusión grande desde otros tiempos de que es más abarcativo aparte digo de hecho en Uruguay la ONG como organización jurídica no exige entonces esto va un poco más la canja a otras cuestiones más íntimas más cercanas más vinculadas a lo territorial que a lo que yo llamo los grupos de interés ¿no? una vinculación que puede puede ser interesante entonces yo me planteo no en términos de experiencias pilotos yo no le digo pero te voy a discutir con el Banco Mundial a un tipo de experiencias y yo le quería poner que no fueron pilotos porque ya decir piloto en Uruguay como es marchar a ver que era fracaso como decir y después como lo financiaron entonces a mí me gusta hacer experiencias con posibilidades de expansión porque ahí es donde nosotros vamos a ver la mayor protección que podamos darle a este tipo de cuestiones y vinculadas en este caso al trabajo y esto particularmente me interesó cuando releí el convenio firmado en diciembre porque estamos metiendo en el espacio Brioja en el espacio capitalista en el espacio de las relaciones de poder y estamos queriendo entrar a las relaciones de poder pero para eso tenemos que conocer entonces la vinculación del programa nacional de discapacidad con la universidad de la República en estas cuestiones que a veces son como las hermanas menores de las facultades psicología antropología si compiten con derecho con facultades de ciencias en el imaginario pueden venir en desmedro pero para un gobierno de nuestra naturaleza son muy importantes todo lo que tiene que ver con los sociales con los acompañamientos porque también se habla de focalización yo me niego a hablar de focalización también porque es una cuestión extremadamente neoliberal porque es hacer algo distinto con gente distinta para otra cosa y quizás tengamos que ponernos a pensar si la palabra adecuada sería inclución o integración porque lo que parece lo que estamos haciendo es un trabajo de integración porque estamos modificando las pautas culturales de unos cuantos para ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer nuestras relaciones inclución sería más como que te dejo entrar en mi mundo para que puedas trabajar con los clientes me parece que tiene importancia impresionante esto dice en algunas anotaciones acá porque habla del desarrollo personal ¿no? el trabajo es difícil cuando el desarrollo personal se da el trabajo no es difícil cuando uno está explotado pero usted le da vida ahora que viene el mundo al de fútbol cuando hubiese muerto trabajando cosiendo pelotas o cuando o haciendo los campeones entonces no siempre hay como mitos no siempre el trabajo es difícil de esta forma estudiado pensado con una con un estado presente dirigiendo políticas públicas con universidades de la república investigando trabajando en la parte de extensión construyendo los territorios juntándose con la gente y con los actores sociales y económicos que fueron parte de esta construcción de los modelos nuevos de país que queremos me parece que en ese marco este convenio y este empezar a desarrollar una actividad que se va a partir me parece que es importante yo los felicito a ustedes por haber llegado a esto a nosotros que ocupamos cargos políticos provisorios en el tiempo en el medio de provisorios de los primeros años pero no importa nos toca simplemente tener alguna idea confrontarla con la realidad por medio de la ciencia y la ciencia para mí hoy está en la Universidad de la República y ahí vemos si nuestras decisiones fueron acertadas o si necesitan algún tipo de cambio para que se apliquen realmente para la cantidad de ciencia de la República de la felicidad gracias gracias bueno buenas tardes buenas tardes para todos que están aquí yo quisiera quisiera retomar referirme a a las palabras que se dijeron antes pero retomar el ritmo de la de la apertura que hizo Beatriz ¿no? yo por un lado quiero quiero ser parte de la celebración por este convenio en relación al al Mides agradecer un nuevo movimiento de confianza en que esta casa de estudios tiene los las y los académicos tiene estudiantes en proceso de información sistemática tiene graduadas y graduados jóvenes con niveles de actualización importantes como para ser competentes en las actividades profesionales en ese sentido desde la facultad desde la universidad es un reconocimiento a un ministerio que obviamente no ha iniciado esta forma de valoración de la producción universitaria con este convenio con esta facultad es una trayectoria que ha marcado una impronta y que no me parece que quede más reconocer una vez más el otro aspecto que quisiera hacer es de reconocimiento porque me parece que es lo que lo que más puede aportar en este momento ante las autoridades del Mides reconocimiento para las compañeras y compañeros del programa de discapacidad del instituto que vienen trabajando esto que como quizá porque ya no lo han dicho y probablemente no lo van a decir me parece que habría que socializar alguna información aunque alguna pueda ser conocida por la gente de la facultad por el propio ministerio pero otra no es claro que esta facultad está en un proceso de formar cada vez mejor a sus graduadas y graduados de vigar cada vez más la investigación sistemática con la tarea esa en la que siempre vamos perdiendo pero que cada vez nos acercamos un pasito más que es que los conocimientos que producimos sean apropiables y socialmente que haya gente en distintos ámbitos que use los conocimientos que producimos y que esos conocimientos no queden ubicados en una caja negra de que haya que reducirse a unos niveles de experticia y de transacciones capitalísticas como decía la palabra para poder acceder a ellos ahora claro para esto se necesita una condición de partida no se puede producir conocimientos para otros la producción aún con buenas intenciones de producir conocimientos para otros suele generar una concepción de mirada desde arriba de soberbia la investigación sistemática los debates epistemológicos que más han roto con la perspectiva verticalista de la producción de conocimientos han ligado con que esos conocimientos hay que producirlos con otros y no para otros esto no es simplemente hacer cosas con palabras implica un cambio de perspectiva muy importante y las compañeras y compañeros más maduros más formados más añosos tienen mucho que ver no solamente con el desarrollo de este programa sino con haber ayudado a instalar esta perspectiva en la facultad hace cerca de 20 años 20 años compañeras y compañeros que hoy son parte de este programa fueron de los primeros en esta facultad en una facultad que hace cerca de 20 años recién creada como tal que se embarcaron en el hecho de meterse a investigaciones de pobreza a investigaciones internacionales a investigaciones sistemáticas en un escenario en donde la mayoría del colectivo era muy poca caja de resonancia para sus estudiantes y esto me parece que es importante reconocerlo en un momento en el cual es más aceptable por todos y la enorme mayoría hoy podemos decir orgullosamente que la facultad tiene a la enorme mayoría de su plantilla docente realizando habiendo concluido o estando realizando estudios de maestría y de doctorado hubo gente que no proponiendo ese doc ser una lámpara que eliminaba a los demás con sus actitudes mostró entre otras cosas que era viable realizar estudios sistemáticos de investigación para producir esos conocimientos el otro aspecto que a mí me parece muy destacable en este momento de reconocimiento es cómo esto no se agota en unas pocas compañeras y compañeras docentes sino que se sigue proyectando en nuevas y nuevas generaciones de estudiantes y de estudiantes me parece un logo importante no se trata sólo de transmisión de conocimientos para que gente de nuevas generaciones se involucre en estudiar determinados temas entre otras cosas y esto me parece muy importante para el convenio también esas docentes esos docentes tienen que ser crédibles la credibilidad ética técnica es una de las propiedades más importantes de aquellos que forman a otros y este programa este instituto a nosotros nos enorgullece de que son compañeras y compañeros que son creíbles son creíbles exactamente y son creíbles son solventes académicas y profesionales y este es otro aspecto que nosotros en el mundo universitario no tenemos bien resuelto todavía de la mejor manera es esta esta ligazón productiva de investigación de alto nivel con experticia profesional este programa muestra sistemáticamente que puede producir investigación de alto nivel porque es altamente solvente profesionalmente para decirlo parcialmente saben de lo que hablan conocen el terreno nadie les tiene que ningún paper les tiene que contar incluso lo que ellos puedan escribir como es el terreno de trabajar con personas que están afectados ojalá que siempre temporalmente parcialmente pero a veces durante mucho tiempo con discapacidad entonces yo lo que me parece que además de celebrar la concreción del convenio me pareció muy bueno esto del ángulo que se hilaba mucho con las intervenciones anteriores veremos en función de las tareas cuánto se puede expandir y eso será un aporte pero además de esto me parece que lo que yo quería y quiero hacer hoy en esta reunión es reconocerle a las compañeras y compañeros de este programa por el aporte que realizan a la facultad por el aporte social que realizan con su trabajo y por el aporte que vienen haciendo en el relacionamiento con Mies y que este nuevo convenio nos mete en un nuevo circuito de espiral muchas gracias